Antes, el doctor Raúl Valenzuela, que es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, se encuentra en la línea telefónica. Doctor, gracias por tomarme la llamada para hablar de esto que ha sucedido, de esto que ha tenido estas afectaciones en materia geofísica, como científico de la materia. ¿Qué nos podría decir, doctor? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Doctor Valenzuela, ¿me escucha? Aquí estoy, sí, buenas tardes. Hola, doctor. Gracias, Raúl, por tomar la comunicación. Y bueno, pues en un momento como este es importante entender qué pasó, qué pasa, qué podría pasar como investigador de geofísica de la UNAM. ¿Qué podría decir, doctor, en una tarde como esta? Bueno, pues sí, claramente, ¿verdad? Tuvimos un evento de magnitud 7.1 en el sur de Puebla. Ahora, al encontrarse el epicentro tan cercano a la Ciudad de México, pues las afectaciones son considerables. ¿Qué ha podido observar, doctor, en esa zona? ¿Dónde está? Bueno, pues en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Sí. Y aquí en Ciudad Universitaria, pues algunos, algunas, este, algunas cuarteaduras, algunas ventanas, ventanas rotas. Bueno, como ciudadano, pues ha visto igual que todos los demás estas afectaciones directas. Cuénteme, doctor, bueno, estamos frente a un evento de esta envergadura. ¿Cómo se explica la sociedad lo que ha pasado un sismo tan fuerte? Fue una sacudida muy fuerte. Las personas que vivimos en el sur de la ciudad, las personas de Morelos, los que están en Puebla, en fin, ¿qué explica el fenómeno, doctor? Sí, esto es un sismo que nosotros le llamamos de tipo intraplaca. ¿Intraplaca? Intraplaca, este, cuando hablamos de la tectónica de placas, pues nuestro país, México, se encuentra la mayor parte en la placa de América del Norte, en las costas del, del Pacífico, entre, entre Jalisco y Chiapas, tenemos, por debajo del mar y por debajo del continente, tenemos otras dos placas, que son la de Cocos y la de, y la de Ribera, y estas se están metiendo por abajo de, del continente. Sí, y entonces resulta que efectivamente esta placa de Cocos se encuentra casi prácticamente por debajo de la, de la Ciudad de México, por eso es que tenemos también actividad volcánica como el, como el, como el, como el volcán de, de Colima. Y pues bueno, estas placas pueden también llegar a, a romperse, a fracturarse, por así que, con las consecuencias que estamos, que estamos viendo el día de hoy por, por la tarde. Este tipo de eventos no son raros en el sentido de que no, de que digamos, no es que nunca había pasado un sismo de estos. Digo, ciertamente por la, por la magnitud del evento, por la destrucción, pues usual, pero, eh, digo, eh, anteriormente hemos tenido sismos que han ocurrido en este. Y digo, el, quizá el más reciente, que posiblemente algunas personas en nuestro edificio recuerden, ocurrió el 15 de junio de 1999 en el sur de Puebla. Aunque, afortunadamente, pues no tan fuerte como el que acabamos de, de, de atestiguar, ¿verdad? Exacto, doctor. O sea, ¿se sintió así porque fue, a ver, perdón, que tal vez no entendí bien, ¿por lo cerca? Por lo cerca, efectivamente. ¿Ese es el tema? Al, al estar nosotros tan cerca del epicentro, la sacudida por eso fue tan, tan fuerte. Y bueno, a lo mejor la, el público me dirá, es que yo sentí que duró mucho, este, créanme que si hubiera sido más lejos, eh, lo hubiera, hubiéramos sentido que hubiera durado más tiempo. Se puede saber, doctor Raúl Valenzuela, con esa misma lógica de lo cerca y lo lejos, en qué lugares se sintió más, porque hace rato que hablábamos con la directora del sismológico, hace ya varias horas, eh, cuando, cuando empezamos esta transmisión, eh, yo le pregunté precisamente sobre eso y le dije que en la zona sur de la capital, donde estamos nosotros, bueno, nos consta que se sintió terrible. Claro. Pero me decía que se habría sentido más en la zona centro, a pesar de que el epicentro está en Morelos. Eh, normalmente, con, normalmente, por el tipo de suelo en la zona centro, y nos recordamos, nos acordamos siempre de la desgracia del 85, ¿verdad? Sí. Pero podemos hablar del sismo del 79, del 57, eh, por el tipo de suelo, el, el lecho seco del lago, es donde más fuertes se sienten los, 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 los movimientos. Sin embargo, en este caso particular, el sur de la Ciudad de México lo sintió muy fuerte, precisamente porque el epicentro se encuentra también muy cercano, a pesar de encontrarse, pues, sobre un suelo que es un poquito más, más firme que lo que encontramos en la, en la zona del lago. Entonces, sí, digo, es, esa percepción de que se sintió fuerte en el sur de la Ciudad de México y se sintió fuerte en el centro de la Ciudad de México es perfectamente correcta. Eh, por el lugar, por el alcance, por la magnitud de todo esto, ¿dónde, doctor, Valenzuela considera que se han registrado las, las peores afectaciones? ¿Tiene alguna idea? Eh, pues, normalmente, y bueno, estamos viendo los reportes que ustedes, sobre todo que están en los medios de información, ¿verdad?, que ya nos están reportando dónde está todo esto. Pero, en general, este, coincide más con las zonas blandas de las, de los suelos blandos de la Ciudad de México. Eh, en cierta forma, pues, parecido a lo que vivimos en el ochenta y cinco. Parecido a lo que vivimos en el ochenta y cinco. Oiga, doctor. En cuanto a la distribución de los daños, ¿verdad? Sí. Vamos a ver todo de la magnitud. Para un doctor como usted en geofísica de la UNAM, ¿qué le dice que esta conmemoración de treinta y dos años después del sismo del ochenta y cinco nos cae este ahora? ¿Qué le dice, doctor? Pues, lo que me dice es que es una terrible coincidencia, caray. Una terrible coincidencia. Sí. No, no tengo otras palabras para describirlo, caray. Ninguna explicación científica hay al respecto. No hay ninguna explicación científica. Ni puede haberla con, es una coincidencia trágica, una infausta coincidencia. Ochenta y cinco, dos mil diecisiete. Digo, estamos recordando el treinta y dos aniversario, ¿no? Cuando fue el treinta y uno, cuando fue el treinta, pues, no tuvimos esto. Tuvimos el del siete de septiembre, caray, recientemente. Sí, pues, bueno. También ocurrió en el mes de septiembre. Pero que haya caído el mismo día. ¿Qué cosa, no? El mismo día. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, efectivamente. Acababa de ser el simulacro. Estamos realizando los simulacros, ¿no? Y un par de horas después tenemos un evento bastante real. Terrible, terrible lo que estamos viendo, doctor Raúl Valenzuela. Pues, solo me resta preguntarle la cuestión obvia en estos casos porque uno siempre se pregunta y, bueno, que más temprano también lo presentamos con otra voz especializada, pero han pasado muchas horas de la transmisión. Vuelvo a preguntar ahora con usted, ¿este sismo no es el sismo, ese gran sismo que se espera en algún momento para esta zona de la República? Eso que nos han dicho una y mil veces muchas personas, muchos especialistas, que hay una energía contenida en usted, ¿me idea de dónde? Y que esto, bueno, pues, desde luego nos tiene que tener en alerta. ¿Este no es el gran, gran sismo que se esperaba de la zona? No, no, no. Nuestra preocupación es lo que nosotros llamamos la brecha de Guerrero, que es una zona en la costa de Guerrero, más o menos entre Acapulco y Siguatanejo, donde el último gran evento que ocurrió fue en 1911. Es un tiempo suficientemente largo que nos hace pensar, digo, comparando con otros segmentos de la zona de subducción en México, es un tiempo bastante largo que nos hace pensar en la posibilidad de que llegue a ocurrir otro sismo importante. Pero bueno, yo quiero recordarles a nuestro auditorio, en nuestro país, México es un país sísmicamente activo, en México siempre ha temblado, en México va a seguir temblando, y como lo acabamos de ver, tuvimos el sismo de Chiapas el 7 de septiembre, acabamos de tener este otro en otra parte del país. O sea, así que por muchos lados hay actividad sísmica en México, caray. Por muchos lados, y este día nos lo recordó precisamente esta zona sísmica que somos. Doctor Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, le agradezco que me tome la llamada y sigamos en contacto, si le parece. Estamos en contacto, con todo gusto. Gracias.